Le restan 25 días a Jaime Bonilla Valdés para concluir sus funciones como gobernador del Estado de Baja California y resolver los pendientes económicos que tiene con los ayuntamientos, burocracia, la CFE y con proveedores particulares. Tan solo en estos conceptos se estiman 2.427 millones de pesos de deuda que para la administración entrante es poco probable que queden saldados en un lapso tan corto y con un evidente problema de liquidez. La gobernadora electa Marina del Pilar refirió que ha mantenido reuniones con la Subsecretaría de Egresos para ir previendo las condiciones en que va a recibir el gobierno del Estado y evitar un impacto fuerte. Sabemos que ellos conocían de esta situación desde hace tiempo, no es una situación que se desconociera, incluso se estuvieron haciendo meses de trabajo, nosotros se los advertimos en las reuniones de transición. Bonilla ha retenido 1.300 millones de pesos de participaciones federales que le pertenecen al Ayuntamiento de Tijuana, otros 564 millones de pesos de Mexicali y por lo menos 200 millones de pesos del resto de los ayuntamientos. El último informe del tesorero es que nos depositaron 54 y pico, todavía no nos han abonado más. Con la Comisión Federal de Electricidad, la deuda es de más de 163 millones y más de 200, tiene pendiente de pago a la burocracia por varios conceptos. Cuando nosotros recibimos el ayuntamiento en el 2019, se debía a una cantidad mucho menos por parte del gobernador Kiko Vega en aquel momento y hoy vemos una cantidad de arriba de 500 millones de pesos, según me comentaban. Por su parte, Marco Moreno Mejía, quien estará a cargo de la Secretaría de Hacienda en la siguiente administración, dijo estar consciente del amplio abanico de deudas que deja Bonilla Valdés y de lo poco probable que se dejen saldadas. Siendo francos, vemos pocas probabilidades de que este abanico de pasivos esté resuelto o pagado por esta administración en los escasos semanas que quedan de su gestión. Lo que estamos haciendo es buscando, lógicamente, un plan alternativo que nos dé un espacio de tiempo para resolverlo. El próximo titular de la Secretaría de Hacienda dijo tener un plan de dos años para equilibrar las finanzas del Estado, en base a las estimaciones hechas en base a los trabajos de transición.